Salvaremos nuestro mundo que girando mal da vueltas en un clima de ternura y comprensión Naturales que luchemos por un mundo mejor con la fuerza que nos da La juventud, la juventud, la juventud En el rostro una sonrisa, la mirada una caricia y el calvario de la vida pasará Naturales que luchemos por un mundo mejor con la fuerza que nos da La juventud, la juventud, la juventud Corazones agitados, extendamos nuestras manos que el mañana se aproxima más y más Naturales que luchemos por un mundo mejor con la fuerza que nos da La juventud, la juventud, la juventud